¡Suscríbete! 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 ¡Gente! ¡Gasas! ¡Suscríbete! No se. Y vamos a hacer algo Y les diré que vamos a hacer Vamos a meter aquí una caldera Aquí Y que me caliente todo esto ¡Ah! Genio Bien, aislamiento Eficiencia de recolección Necesito más acero ¿Qué tenemos por acá? Comida para los hambrientos Los custodidores de la fe han tenido Una buena idea Aquí me gustaría poner a trabajar A ingenieros ¿Por qué no? A ingenieros, a cocinar Que seguro que se les da bien ¿Tú cómo vas? Te queda buen rato todavía La comida va a ir muy justita Pero ahorita vamos a meter a esta gente A trabajar acá ¿Qué ocupo yo para hacer Los... Y es... Vieron, vieron, vieron Necesito acero Ahorita voy a hacer una de fundición avanzada acá Para que me da el doble de... De acero ¿Por qué hay tanta gente hambrienta? ¿Por qué hay tanta gente hambrienta? Muy idiota de mi parte Claro Pero... ¿Por qué hay tanta gente...? Lo que no entiendo son los hambrientos Por cierto Por cierto ¿La enfermería qué? No he puesto la enfermería En serio A más estúpida Dios, me encanta eso De 107 enfermos Mira Tenemos comida El carbón Está empezando a escasear El carbón Está empezando a escasear Lo bueno es que ahorita Va a llegar una oleada Muy grande de... De esto Ahorita tengo que meter Toda la... Todo lo que pueda Ok Todo el mundo es bienvenido Lo que se avecina Ahora podemos ver con claridad De lo que viven los refugiados La helada blanca se aproxima Tenemos que estar preparados Nuestros científicos dicen Que pueden calcular La severidad de la tormenta Con sus análisis Solo necesitamos un día o dos Para preparar los instrumentos Y instalar En la baliza Ok Ok Que vayan de aquí a acá De acá 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 Y después de regreso A la ciudad ¿Cómo vamos con el carbón? Bien Vamos bien Bien hecho Todo esto me gusta Tenemos trabajadores Ahora mismo Así que vamos a hacer Tenemos la selección a vapor Aquí y aquí Que está calientito Y necesitamos muchas casas Así que vamos a Meter una calle Hasta acá Aquí vamos a meter Más casas Este Más De esto Esto Necesito meter esto Así que tengo que ahorrar A cero ahorita La gente se va a empezar A morir Yo lo sé Santuarios Vamos a meter santuarios Vamos a meter Uno aquí Que va a afectar Buena parte De lo que tenemos Vamos a meter Uno acá Vamos a meter Uno acá Y ya Este Aislamiento de invernadero Aislamiento de comedor Esto era lo que estaba buscando La gente se va a empezar a morir Yo lo sé No se preocupen Ok Vamos a meter Casas No me da para más Casas por el acero Comprensible ¿Cuánto? A ver Vamos a ver Carbón Conseguimos Madera Conseguimos 400 al día Excelente Santuario Construido Bien Si no me equivoco Los santuarios Hacen Que consigamos Más Cosas ¿No? Bom 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 Me gusta Y ahorita vamos a meter Enfermerías Vamos a ahorrar Para meterlo De la Baliza Esto Abriré un puesto Médico Sip Don't you worry Ahora tenemos Espacio En donde Ponerlo Ahí mismo Y ahora sí Puedo ahorrar Para meter Casas Desde aquí Voy a ocupar Muchísimas Supervivientes Eh Vamos a dejarlos A su propia Suerte Ciudad Tesla Vamos Vamos a meter Aquí Ingenieros Bien Wow Tenemos Muchísima Gente Enferma Y vamos A construir Casas Que mal Organizado Está mi Ciudad Pero bueno Da igual Realmente Da igual Lo que importa Es que la gente Tenga donde Dormir A poco No Los comedores No se están Dando abasto Casas Casas De curación Vamos a hacer Casas De curación Esto me viene Genial Esto me viene Super bien Donde Tenemos Espacio Acá No Que bien Me vienen Las casas De curación Ahora mismo Que bien Me vienen Las malditas Casas De curación Tenemos Tenemos 400 Personas Ahora mismo Como están De calientitas Uff Genial Donde no Ocupo Aquí no Ocupo No Aquí no Casa De curación Construida Bien Espérate Estoy viendo Donde ocupo Y donde no Carbon Aquí no Ocupo No Ocupo No Ocupo No Ocupo No Ocupo No 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 En Naur Y lo demás Realmente Bueno Las casas De reconexión Todo está Soportable Ya con Soportable Me basta Que tengo Que ahorrar Carbon Setti Y Lo que sé Que vamos A estar Ocupando También Es que El invernadero Industrial Me vendría Bastante bien Tenemos Uno Libre No Vamos a Meterte Acá El almacén Está lleno Vamos a Consumir Almacenes Y muchos Mira Vamos a Llenar Todo La música Wow No tengo Madera Ok Háganme 20 Prótesis Anda Que necesito Trabajadores ¿Por qué Se me Están Muriendo Vamos Miren Prepárate Para la Tormenta Los científicos No daban crédito A lo que venía Adelante Y revisaron Una y otra Vez Sus cálculos Dicen Dicen Los Vientos Más Fuertes De la Tormenta Harán Que Las Temperaturas Se Desproben A niveles Inferiores De todo Lo que Hemos Experimentado Hasta Ahora Será Imposible Cazar Las Plantas De los Invernaderos Se Congelarán Todos Los Que Salgan De la Ciudad Morirán Nosotros También Moriremos Si no Consiguimos Calentar Nuestros Hogares Como Es Debido Tenemos Que Prepararnos Ok Ay Amor Que Envía De vuelta A todos Los Exploradores Y Equipos Remotos Cuanto Tiempo Tengo Una Semana Rescata A los Supervivientes De la Fisura En el Hielo Híjole Rescata A los Supervivientes De los Agujeros De la Nieve Híjole De la Sisma Híjole Investiga La mejora De potencia Tres Eso Ya Lo Tengo Y Me Ah Bueno Los Acabalentos Ok Reúne Comida Para Un Total De 2000 Raciones 3000 Raciones Wow Por Que Se le Agregó Tanto Esto Wow Ya Ya se Dejó De Laguear No De hecho No No se Ha Determinado De Laguear Que Esta Pasando Que Porque Es por Esto Puede Ser Estaría bien Si me Terminesen De Construir Todo Esto Por Favor Vamos A Meter Raciones Y Necesito Que Me Hagan Raciones Por Dios Raciones Cuanto Puedo Almacenar Cuál Es el Máximo De Raciones Que Tengo Cuanto Puedo Almacenar No Se La Verdad Lo Que Si Vamos A Hacer Es Meter Carbón Y Carbón Carbón Raciones Vamos Vamos a Meter Más Gente Aquí Vamos Vamos A darle Raciones A los Enfermos Para que Se Nos Curen Rápido Anda Todo Lo Que Sea Enfermería Le Vamos A dar Raciones Extra A la De Ya Vamos Vale Se Se Murieron Los Bueno No Pasa Nada Se Murieron Los Exploradores Ni Modo Da Igual Se Está Muriendo Mucha Gente Y Hay Muchos Lisiados También Bien Mira ¿Qué quieres Que te Diga Tú Es el que Más Rinde Toma Necesito Trabajadores 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 En todas Partes Necesito Conseguir Tanto Carbón Como Pueda Estamos Ganando 800 Al Día Eso No Está Nada Mal A La M Bien Vamos a meter Todo esto Calefactores Que se nos Mueren Que se nos Mueren La gente La esperanza Está baja Pero Les contento También Pero Tenemos Una cosa Que se Llama Casa De Fe Y Vamos a Meter Aquí Un poco De Todo Para que La gente Este Bien Esperanza Esperanza Estamos Estamos Gastando Más Carbondel Que Podemos Conseguir Eso No Me Gusta Eso No Me Gusta Por que Por que Los comedores No Están Haciendo Su Puto Trabajo Están Produciendo 60 La hora 60 ¿Por qué Están Se lo están Consiguiendo 30 WTF Ah bueno Ya sé Por qué Claro Santuario Vamos a Meter un Santuario Por aquí Vamos a Meter un Santuario Por aquí Los Santuarios Son Buenos Para Nosotros Bien Aislamiento De Edificios Médicos Vamos No puedo Ocuparme De casas De curación Ahora Aislamiento 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 Saben Vamos Vamos a Rescatar Supervivientes Porque ocupo Mano de obra Bien La gente Se está Enfermando Pero se está Desenfermando No sé Por qué Se están Enfermando También Te digo Si 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 Tampoco Tampoco Hace Tanto Frío Saben Está De que Frío Pero No está Helado Y también Tengo Tener las casas De curación Abiertas Me vendría De maravilla ¿Dónde está Nuestro Vamos a morir Vamos a morir Vamos a hacer El aislamiento De casas Y después Vamos a meter Otras cosas ¿Cuánto tiempo Tenemos Para esto? No Me Tengo De maravilla Me No Las De Tengo